¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conversamos con miembros de nuestra comunidad de Slack para entender mejores prácticas en ventas. En este 2023 estamos 100% enfocados, no tanto en generar la primera reunión, sino en cómo podemos convertir esa primera reunión en una venta. Para eso entrevistamos a líderes de venta, vendedores top performers, para encontrar esa fórmula mágica. Si no formas parte de la comunidad, te invito a hacerlo ingresando en el enlace que aparece ahora en el video o en la descripción del video. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué pasa en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mejor visibilidad de su pipeline y los posibles cierres, así como encontrar oportunidades de entrenamiento de su equipo. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. samu.ai tiene un motor que graba y transcribe las videollamadas de venta para que puedas buscar momentos específicos en tus llamadas, para que también puedas analizar cada llamada específica con su motor de analítica, entendiendo por ejemplo quiénes fueron los que más hablaron, cuántas preguntas, qué preguntas hicieron, o por ejemplo, los temas de mayor interés durante la llamada, siempre focados en venta. Por último, te permite crear una librería de contenidos para que puedas entrenar de manera más rápida tanto a tus nuevos vendedores como a tus vendedores actuales, basándote en buenos momentos o en la performance de los mejores vendedores. Si quieres conocer más, te invito a ponerlo 14 días ingresando a samu.ai. Puedes acceder en el link que aparece ahora en el video o si no, en la descripción de este video. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, según cómo estén escuchando este capítulo. Bienvenidos a otra edición acá de Comunidad Primera Reunión, donde entrevistamos a la gente que forma parte de esta comunidad de ventas B2B, que ya son, en la Comunidad Slack ya son 2.000 personas, en el New Letter son como otras 4.000, así que cada vez va creciendo, cada vez hay más gente que quiera aprender sobre ventas, sobre agendar reuniones, porque como hablábamos recién con el invitado en la previa, esto no lo enseñan en ninguna universidad, no hay ninguna universidad que te enseñe a ser vendedor y la verdad que es una profesión que cuando cualquier empresa empieza, las primeras funciones que tienes que hacer es vender, ¿no? De hecho, es la forma de validar el mercado y todo, así que, bienvenido sea el aprendizaje a ventas. Así que, bueno, este año es justamente lo que estamos tratando de desnudar siempre, nosotros trabajamos mucho, che, ¿qué haces para agendar esa primera reunión? Pero lo que empezamos a ver era parar. Muchas veces, no es que el problema es que las reuniones que se agendan son malas, el problema es lo que pasa después. Hay muy poca metodología. Normalmente pasa que una reunión de venta, hasta el cierre, hay un agujero negro, ¿no? Entonces, ese agujero negro es lo que estamos tratando de desnudar en primera reunión este año, entrevistando a personas que están liderando equipos de venta, closers, cerradores, o bien a aquellas personas que son representantes de ventas que están cerrando los negocios. Y hoy tenemos el grado de presentar a uno de ellos, a un top performer, bienvenido, Juan Martín Barneda, no sé el título exacto, pero vendedor de Digimai. ¿Cómo sería el título? Vendedor, ejecutivo de venta de Digimai. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Un gusto, che, bueno. Juan Martín, bienvenido. ¿Estás listo para la primera reunión? Estoy listo para la primera reunión. Muchas gracias por dejarme estar acá. Bueno, Juan Martín, primeras dos preguntas son para entrar más en contexto. Y la primera es, ¿qué es lo que hacen en Digimai? ¿Para quién? ¿Qué problemas resuelven? Perfecto. Bueno, en Digimai lo que hacemos es ofrecemos una solución de software de social listening que básicamente se trata de monitorear la conversación online, la conversación en el ecosistema digital de todas las redes sociales, así como también sitios web, medios, blogs, foros, y la transformamos en indicadores. Indicadores que nos permiten ver de qué se habla, cuándo se habla, quiénes son esas personas que están hablando, y también cómo es el sentimiento de esa conversación. ¿Qué problemas resolvemos? Bueno, resolvemos problemas de reputación. O sea, nosotros siempre decimos que nuestras tres soluciones clave y más importantes son el manejo de reputación, el manejo de crisis, la mejora de esa reputación, y el análisis de la percepción de los consumidores hacia esas marcas u organizaciones con las que trabajamos. Eso también contempla el traqueo de campañas y la medición del impacto de las mismas. También otro problema que solucionamos es el de monitorear a la competencia, entender qué están diciendo, qué están hablando los competidores, no solamente de nosotros, o sea, como marca, sino de los productos en sí que comercializan, y también cuáles son esas campañas, cuál es esa estrategia de comunicación que están utilizando. Y en último lugar, entender al consumidor. O sea, al consumidor que es cliente y el que no es cliente también, porque cuando alguien se expresa sobre un producto o sobre un servicio, no necesariamente está mencionando a la empresa que está detrás. O sea, yo puedo hablar de qué, no sé, del chocolate y de los aspectos que me gustan, y no necesariamente estoy hablando de una marca en específico, ¿no? Claro. Y después, bueno, para quiénes, o sea, lo hacemos para marcas de todas las industrias, o sea, alimentos y bebidas, automotriz, bueno, ni hablar, trabajamos con agencia, trabajamos con consultoría, trabajamos con deporte, y también trabajamos con lo que es non-profit, gobierno, la verdad es que podemos trabajar con, bueno, medios y entretenimiento muchísimo. El scope de ahí de clientes es súper amplio. Sí, y algo que me contabas ahí en el correo cuando hablábamos, es que, bueno, si bien esta venta es más corporativa, o sea, como más... Correcto. Sí, sí, esta venta es más corporativa. A ver, recién daba ejemplo, es todo B2B, y generalmente los procesos de venta están entre los, o sea, un proceso de una op mediana, estoy hablando de una op que puede ir entre los 20 y los 30 acá, pueden ser de 4 meses, a veces de 3, a veces tenés one shot, o sea, la otra vuelta tuve también ahí un poco de suerte, que fue de un día para el otro, y si no también hay oportunidades, por supuesto, a un año, y además también. ¿Cuántos decisores se suelen involucrar en estos procesos? En estos procesos se suelen involucrar, te diría, o sea, siempre tenés que tener en cuenta de dónde arrancás, pero entre 3, 4 decisores, seguro, seguro. Porque depende de la empresa, pero a veces la persona, digamos, muchas veces, la persona que lo va a usar y que técnicamente lo valida, y que valida la necesidad y demás, no es la misma, por supuesto, que aprueba ese presupuesto. Y también dependiendo de los presupuestos, entras o no en ciertos procesos licitatorios. Entonces, hay como distintos factores, pero digamos que ese es un número promedio. Otras veces te toca que es uno, de repente. Bien. Y eso, bueno, ya vamos a poder hablar de eso. Yo te decía, porque claro, vos tenés corporativo, y antes rápidamente habías vendido también más al segmento medio que por el ciclo de venta más corto, ¿no? Sí, o sea, cuando vos hablás de ciclo, cuando vos te referís al ciclo corto, ¿qué promedio estás hablando para tener la refe? No, no sé, dos meses. Ah, sí, eso pasa, pero es lo que menos pasa. O sea, realmente es lo que menos pasa, porque también jugás mucho con, más allá de lo que es... Ah, sí. Perdón que te interrumpa. Digo que en el anterior laburo o no? O no, en el anterior laburo tampoco. ¿Me hablabas de lo de Vitex? Claro, exacto. En Vitex te diría que era aún más largo, aún más largo del periodo. Sí, porque pensá que ahí un poco lo que ocurría, por ahí Vitex apenas empezó lo del e-commerce, sí, boom, y se subieron todas. Pero después la cuestión era que ya había contratos en el medio, tenías que esperar, o sea, o que venzan, o que haya algún problema. Y también ahí, más allá de lo que es la membresía, también tenía un porcentaje de la ganancia que generaba ese e-commerce. Y esa es una data a negociar, que es un punto, para mí, o a mi me alegro, mucho más complicado de negociar. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la otra pregunta, para entrar en contexto, si bien ya te empecé a preguntar cosas que querías saber rápido, ¿qué fue, para conocer a Juan Martín y romper el hielo, qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Sabés que lo pensaba el otro día cuando escuchaba, no me acuerdo exactamente quién era, pero la pregunta en otro de tus entrevistados, y lo primero que vendí fue en un local de música, en la calle Talcahuano. A mí me gustó tocar la guitarra y tenía un amigo que el papá, aparte de ser músico, tenía un local, o sea, de los famosos locales de Talcahuano. Y nosotros íbamos a veces a pasar el día, un fin de semana, vendíamos, y después nos quedábamos con un par de amigos músicos y se cerraba el local y tocábamos con todos los instrumentos que estaban espectaculares. Y lo primero que vendí, me acuerdo, de la época de colegio, fue una pedalera. Así que esa fue mi primera venta. Cosa que, o sea, me acordé el otro día escuchándolo porque no la tenía tan presente. O sea, yo ni siquiera, como hablábamos, no estudié nada que tuviera que ver con esto. Pero bueno, en ese momento me divertía, iba con un amigo y estaba bueno. Bien. Bueno, Juan Martín, vamos ahora sí a develar algunos secretos o que puedas compartir vos tus buenas prácticas y entender cómo podemos, cómo otros vendedores que están escuchando por ahí pueden tomar algunas ideas de lo que cuentes. Imagínate, pregunto vos así, para abrir un poco el tema, ¿cuáles crees que son, o las oportunidades que vos ves más, o las cosas que vos fuiste aprendiendo que cuando lo cambiaste viste un impacto fuerte en tus resultados, digamos? ¿Qué recomendás o qué cosas? Sí, observar, sí. Perfecto. A ver, como punto uno, yo siempre digo que algo completamente fundamental es la organización y la organización tiene que ver con las prioridades, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchísimas calls, muchísima data para preparar y para hacer, entonces hay que saber priorizar, ¿no? Y esas prioridades cambian todo el tiempo. Entonces, estar atento a cuáles son tus top 5 prioridades del día, eso es clave para estar ordenado porque te permite también entregar la propuesta a tiempo, etcétera. Y algo que pasa mucho, y esto es una de estas buenas prácticas que te quería comentar, es que a veces en la vorágine uno empieza a tener una cantidad de llamados diarios que, o sea, arriba de, a veces arriba de 5 llamados, ¿no? Vos decís, ok, 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 o sea, yo puedo hacerlo, pero ¿puedo entregar en tiempo una propuesta customizada, teniendo en cuenta cómo se calificó y lo que yo escuché y me llevé y entendí como necesidad de esa reunión? Entonces, me pasó que en mi primera etapa, como AE, hubo momentos que en ese hambre de querer generar estaba uno completamente pasado, digamos, de reuniones y de eventos, que hubo momentos en los que dije, hablé con el BDR con el que estaba trabajando, que también me parece que si uno trabaja con equipo de BDR, la comunicación es un factor completamente clave, fue, no saquemos la pata del acelerador, pero seamos más organizados, porque en vez de tener 6 días una y al día siguiente no tener, prefiero tener 3 y 3, ¿no? O sea, como ir un poco hacia ese lugar, que también en el BDR es difícil, porque quiere agendarla, tiene su KPI de reunión, entonces hay como que generar ese entendimiento con los KPIs del resto del equipo, pero también hay que saber que esto funciona cerrando y firmando. Entonces, tenemos que tener un flow de trabajo que permita eso. Y de alguna manera, tener esa data organizada, a mí por lo menos me cambió muchísimo la ecuación, decir, no, tengo un límite de 3, obvio que se aparece, un pedido, o sea, tengo, si no te dé 20, tengo 20, pero tratar de procurar por ese orden y de la mano con eso, como otra buena práctica, siempre ser, y yo sé que hay distintas técnicas, y de hecho una la escuchaba el otro día en uno también de tus entrevistas, que decían, el BANT ya no es la que va, la que va es esta, no me acuerdo ahora la regla memotécnica, para recordarse, pero que tenía situación, problema, impacto, bueno. Eso también es fundamental, o sea, la calificación es fundamental, porque si un ejecutivo en el proceso va a una llamada, a hacer una discovery call, no funciona, o sea, se pierde como mucho tiempo. Y después, te cierro esto porque eran como 3, o sea, como buena práctica, cuando uno va a esa demo, por lo menos, y para mí, no ir con esa, con esa cosa medio prematura de sacar la solución, de mostrar el software, o sea, sí, obvio, eso va a pasar, pero primero, y a veces hay que ver quién tenemos del otro lado, porque por ahí hay una cierta impaciencia, o quiere ver de una el software, pero tratar de darle a entender al otro que las preguntas que se tienen, y un poco la conversación previa, es fundamental, porque el scope de posibilidades para mostrar es súper amplio, y la idea es poder mostrar algo que realmente al otro le vaya a servir. Entonces, preguntar cuáles son las prioridades, entender, haciendo un catch up de las notas que uno tiene, si estamos en la misma página, porque ahí vamos a poder realmente decir, ok, te muestro algo de tu industria, te muestro algo de tu país, te muestro una solución que ayude, bueno, valga la redundancia, que ayude a solucionar tu problema, que vaya de la mano con esa necesidad, y en vez de estar media hora mostrándote todas las cosas, te muestro en 10 minutos lo que a vos te puede servir, y planteamos próximos pasos claros. Eso como buenas prácticas. Es interesante, porque sí, me siento identificado también de cuando vendí y cuando vendo hoy, que uno es como que por instinto, como que uno, creo, no sé vos cómo lo ves, yo creo que es porque uno trata de siempre tener como, esto de la zona de confort, de sus rutinas, y como que, y lo más fácil es eso, pero justamente es como, donde dependés un poco del otro, de negociar un poco esas preguntas, es donde cuesta más y es más incómodo, es menos rutinario. Sí, pero es donde está la magia también para mí, es donde está la parte que por lo menos, y lo compruebo día a día, a mí me, y me pasó eso también, como al empezar, vos hablaste eso de la zona de confort, de lo rutinario, ocurre para mí que también es, termina siendo aburrido y poco satisfactorio para uno, si repite la fórmula, y hay tantas fórmulas como personas del otro lado y situaciones, porque esto es, y eso también para mí es lo lindo, porque hay un punto en el que hay ciertas cosas que van a coincidir, vos vas a tener más de una situación en la que trates de vender a una empresa de la misma industria, incluso que puede llegar a ser competidora de alguno de tus clientes, la misma solución, pero, y que sea el mismo job title, que sea el insights manager o el director o el VP, ahora, esa persona es distinta, o sea, y acá ya me pongo, no me quiero ir tan al fondo, pero digo, tuvo un día distinto, está con otros problemas, entonces por ahí hay que ver qué quiere, por ahí te dice, Juan, tengo 10 minutos, tengo este tema, ¿hay algo que me puedas mostrar que está alineado? Y también si de repente uno en ese momento no lo tiene, por X motivo, para mí ahí la sinceridad es fundamental, decir, no, mirá, yo te puedo mostrar esta base, dejame ver si te encuentro un estudio que vaya alineado con esto y agendamos otro call y yo no te hago perder el tiempo ahora, ¿no? Como que generar ese, tratar de generar un, como ese vínculo, ¿no? Y también eso es clave para mí para los próximos pasos porque salirse un poco de ese perfil ejecutivo intenso, sino que yo soy mucho de decir, mirá, yo no te quiero molestar, o sea, la idea es que esto te sirva y de repente que vos me digas de acá cuánto te parece que podemos volver a hablar porque yo no te quiero en el medio mandar tres mensajes si a vos te molesta o estás con otras cosas y yo ahí respeto esos tiempos, los respeto y me rinde, obvio que también después si llega un punto en el que la cosa se estira, se estira, se estira, también tenés ese skill más soft para transmitir que me ha pasado, mirá, yo el 80% de mis negocios los pierdo, como que vos me digas que no es en este caso la oportunidad para trabajar juntos, a mí, aunque no lo creas, me ayuda más de lo que pensás porque yo esa energía la deposito ahora en otro lado, no estoy sacándole algo que me enseñó mi directora hoy en día, Catalina Hernández, es no sacarle agua a las piedras, ¿no? Como que esa energía la deposito en otro lugar porque si le sacás agua a las piedras terminás por ahí sacando un chico, haciendo un montón de esfuerzo cuando esa energía deposita en otro lado podía darte mucho más resultados o frutos. Sí, no, no, ¿qué te iba a decir? Ay, se me fue, esperá, me estabas diciendo de, ay, tenía algo. Perdón, por ahí me lo ibas a preguntar e interrumpíme, perdóname. No, no, que está, que no, que eso que decís también es como esto de cuando uno se planta en ese lugar, también uno el error que tiene cuando entra en ventas, ¿viste? Es esto de, tengo que cerrar, el cliente tiene la razón, está ahí, yo soy un pichi, tipo, y vos tenés un producto, una solución. Y a mí me pasó hace poco que esto que estaba con alguien y le digo, me parece que no tenemos fit, o sea, yo le había pedido la reunión, cuando tengo la reunión le digo, me parece que no tenemos fit, como que, tipo, y como que yo sentí como del otro lado, después veía la call en Samu, este, y lo que pasó era eso, yo veía como la cara se relajaba de las personas como diciendo, ah, uno de los vendedores que ahora va a tratar de buscarme, y de hecho una chica me terminó, una de las dos personas de la reunión me terminó recomendando con otra empresa, con la que estuve hablando, ¿viste? y como que eso también, ¿no? Como que, este, busca, es como que, es eso, es poner ese mindset de ayudar, ¿no? Es poner ese mindset, y para mí también ahí está en lo que vos confías en lo que vendés, ¿no? Porque vos decís, yo sé que puedo ayudarte, pero de repente si está presentada una situación y a nosotros nos pasa y te va a dar dos situaciones muy claras, nosotros hacemos social listening, pero hay veces que se confunde y entra un pedido de demo, de alguien que está buscando una solución más de manejo de redes. Para mí, estar ahí cotizando es una pérdida de tiempo total, porque nosotros, o sea, tenemos partnerships, pero no hacemos el manejo, sino que hacemos la escucha. Y lo mismo dentro del mundo del social listening, Digimind es un top player, top performer, o sea, no dicho por mí solamente, que bueno, obvio que estoy de este lado, sino Forrester, Garnett, Sheet the Crowd, todas las credenciales, pero ocurre que a veces hay otras soluciones que en vez de, no sé, tener, que valen 15 veces menos, pero porque es una solución que vos contratás con tu tarjeta por cinco días en Google, y entrando, digamos, en esa solución, que no es que esté mal, o sea, por supuesto que hay mercado para eso, pero cuando a mí me dicen que trabajan con algo así, yo también siempre planteo de entrada, miren, que nuestro presupuesto más inicial es este, y de repente, lejos de creer como sonar prematuro o agresivo en ese sentido, pero me dicen, no, mirá, yo no tengo, y dicen, ah, bueno, tranqui, entonces por ahí te recomiendo que vayas con estas soluciones que te pueden servir, pero no conmigo, porque si no, que vamos a estar hablando dos meses para después entender que era inviable desde el punto de vista presupuestario. ¿Presupuestario? Sí, otra cosa ahí, Juan Martín, no, está buenísimo, lo que, algo que contaste que también me quedó fue esto de que, bueno, estos, como esto, como negocio en la reunión para que tipo, a ver, yo creo que ahí también esto, estamos medio dando vueltas en lo mismo, pero esto del mindset de, soy una atención al cliente, entonces vos lo que me decís lo hago, ¿viste? Y es como que uno como vendedor, digo, también tiene que preparar una reunión que sea útil para otro lado, pero también vos tenés que llevar cosas de esa reunión, vos tenés un objetivo, entonces ahí te pregunto qué es lo que vos para vos es clave, tipo, che, cuando termino una reunión me toca ver, me pongo un objetivo y estas son las cosas que me tengo que llevar, digamos. Perfecto, yo tengo dos objetivos, uno es saber cuáles son los desafíos que están del otro lado y en los que yo me puedo alinear, que de hecho siempre en mi correo de seguimiento, sea enviando una propuesta o siempre pongo, o sea, identifique estos desafíos, estamos alineados, o hay algo que quieras agregar o no, pero digamos, eso es fundamental para mí y después también algo clave son los próximos pasos, o sea, próximos pasos tenés que conversar, o sea, no podés irte de ahí no sabiendo a dónde vas, o sea, si no sabés a dónde vas no tiene pinta, o sea, obvio que puede pasar, pero digo, yo quiero construir pipeline, yo quiero tener oportunidades, necesito irme con eso claro, si no está, por ahí es que, bueno, no es el momento para esa oportunidad o por ahí le pongo el seguimiento de acá a tres meses, de todas formas, en todo lo que identifico cierta necesidad o posibilidad de oportunidad, yo a los dos, tres días, a menos que tenga un día claro para hablar, siempre pregunto, siempre pregunto. Y ahí te pregunto, ahí dejéste dos momentos clave, ¿no?, de la llamada que es conocer los desafíos y los próximos pasos. Vamos a ir por cada uno si te parece y ahí, para conocer los desafíos, ¿cuáles creés que son como algunas, digamos, más allá de preguntar, no sé, qué desafíos tenés y que te cuesta, te puede ser, por un lado te pregunto, ¿cuáles son las preguntas clave que vos ves para desnudar ese desafío, el por qué atrás del por qué, digo yo, ¿no? Y el otro, no, nada, y eso, y eso, en principio eso. Bien, o sea, te voy a decir lo que se me va ocurriendo porque tengo algunas, también me voy dejando llevar bastante por ver cómo voy viendo a la otra persona, ¿no? Pero sí, siempre, lo primero que pregunto es, no sé si me paro hoy en una reunión y le digo, tus prioridades desde tu departamento y para tu equipo, ¿cuáles son de acá a fin de año y cuáles son los tres indicadores que vos tenés que alcanzar? Por ahí alguien de Customer Experience te dice, no, que el NPS pase de 7 a 9, ah, ok, perfecto, bueno, ¿y qué pasó antes con el NPS? ¿por qué bajó? ¿sabés por qué bajó? ¿tenés algún indicio, alguna idea? ¿no tenés idea? ¿siempre ese NPS lo hiciste en base a encuestas? ¿o usaste alguna vez una solución de socialismo? Ponele, ¿no? O sea, estoy así como jugando un poco en el aire, pero me voy por las prioridades, me voy por los objetivos y me voy también por esta tercera que te digo que es clave y son dos de las cosas, no quiero mezclar, pero se me vino, ¿viste? cuando yo te dije, para mí es importante tener prioridades, o sea, uno mismo, ¿no? Bueno, después, yo también me pregunto siempre, yo tengo estas prioridades, esa prioridad decanta en una acción, esa acción, la pregunta que me hago, que es esto que trae a la mesa, es, ¿cómo la estoy midiendo? Y de la misma manera es lo que pregunto del otro lado, o sea, ¿vos tenés esos objetivos? Sí, ¿y cómo los medís? O sea, ¿vos tenés que generar un mayor share of voice en la conversación? O que tu share of voice pase de ser no solamente más positivo que negativo, sino que te digo, ¿querés que la gente hable más de el tiempo de entrega del delivery que de la experiencia in-store? Bueno, ¿cómo lo medís vos eso? ¿Qué lo medís? ¿Por encuestas? ¿Qué porcentaje tenés de respuesta en las encuestas? ¿Estás seguro que están todos? Bueno, como me empiezo a meter ahí, obvio de una manera súper polite, por así decirlo, pero me voy a salir porque yo después también tengo herramientas, muchas veces pasa que uno dice, yo ya sé que esto lo puedo ayudar, porque si de repente ayuda a su competidor, el tema es entender el lenguaje del otro, más allá del corporativo que todos conocemos, el lenguaje y los indicadores que tiene el otro atrás, como para que uno cuando envíe la propuesta la pueda customizar de una manera que sea comprensible y que esté alineada a lo que el otro necesita, que es siempre distinto. Está bueno esa metodología de ir con preguntas generales primero para que puedan hablar y de última vos tirás las preguntas teledirigidas, por así decirlo, donde vos también tocas un poquitito esa fibra, ¿no? Para decir, che, uy, acá tengo que accionar, no la había pensado pero tengo que accionar. Sí, la toco, obvio que la toco, pero ¿sabés qué? No pierdo de vista que también lo aprendí de mi directora que acá un poco lo que uno quiere transmitir es que yo quiero entender, pero quiero entender porque nosotros somos los que sabemos de esto y cómo te podemos ayudar. Si no, uno a veces para mí se pasa un poco, se puede pasar un poco como de preguntas, de entender y el otro se va mareado, o sea, vos lo que tenés que tratar, vos tenés que entender qué necesita y después explicarle por qué lo tuyo lo ayuda porque si no, o sea, vos perdés posición en esa ya negociación inicial de decir, a ver, ¿a dónde se para? ¿dónde se para el que tengo del otro lado? ¿Qué tanto sabe como para explicarme a mí qué necesito? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, una cosa que también ahí lo habíamos charlado al principio pero por ahí quiero preguntarte si tenés como algunas técnicas o no, ¿cómo llevas esa negociación? Tipo, si te dicen, no sé si te pasa por ahí. Le arrancás con preguntas de descubrimiento como que dices, mostrame la demo, mostrame el producto, contame tu precio, ¿no? ¿Cómo vos llevas para, cómo manejás ese momento para, nada, porque sabés que si vas a lo que te piden de una, estás yendo a la reunión a un lugar donde no querés que vaya. Total, ahí siempre lo que digo es, como de vuelta, de una manera muy educada y amigable, les digo, miren, la solución yo les aseguro que la vamos a ver, o sea, no se preocupen por eso, vamos a tener el tiempo para revisarla y mismo en el caso, o sea, dependiendo de lo que vayamos conversando y cómo avancemos en este proceso, hasta van a poder tener acceso, o sea, por ese lado quédense tranquilos, a mí lo que me interesa es poder hacerles estas preguntas y escucharlos para entender de qué manera yo puedo adaptar la solución a su problema, porque no quiero mostrarles todas las opciones o darles acceso absolutamente a todo, porque es posible, por más amigable que sea, que al ser tan amplio el abanico se terminan perdiendo más que encontrando y yo lo que quiero es encontrar la manera en que nosotros los podemos ayudar. A veces funciona y a veces me dicen, Juan, todo muy lindo, mostrame la solución igual y la muestro y le digo, bueno, esto es lo que hago con un cliente dentro de tu industria, para ver si puedo llamar la atención de alguna manera y ahí por ahí te dispara algo, para decir, no, con un cliente dentro de tu industria hago reputación, ah, bueno, no, pero nosotros reputación no tenemos problema, nos interesa la experiencia del cliente, bueno, listo, ya empiezo a tener un poquito más de panorama, ¿no? O sea, bueno, y ahí empiezas a jugar, ¿cómo es? Si vendés en el local, online, qué sé yo, como que empezás a abrir un poco, pero trato de tener ahí un pitch amigable de, porque eso es como vos te ganás la confianza del otro, ¿viste? Como diciendo, y también uno se para un poco más en la charla, porque si no, esto no es, y no por menospreciar, pero no es un producto que se puede comprar en un kiosco, o sea, no es, ¿me entendés? Entonces, y por eso mucha gente, la que sabe del tema no lo hace, pero a veces la que no sabe piensa que se maneja como otra solución, y después tenés un problema, porque tuviste toda una reunión, y la verdad es que no queda tan claro lo que hace, porque son muchas cosas. Entonces, el foco, el foco es clave, ¿viste? Menos es más, y hay que decir, uno está tentado a mostrar todo el producto, todo, 100%, pero terminás perdiendo percepción de valor, un montón de cosas. Sí, a ver, a veces pasa igual, o sea, a mí ayer me pasaba, alguien que le estaba hablando de explicar algo, y en un momento me decía como, de alguien de un, muchas veces en el sector público a veces te encontrás con gente que no tiene tanta información del tema, porque por ahí está un poco más atrasado en términos de tecnología y demás, y de repente decís, pará, te la voy a mostrar para que bajes a tierra y no parezca que, o sea, que te estoy vendiendo algo complicado o difícil de entender, entonces, para dar tranquilidad, sí, pero trato de que eso no me, si puede servir de disparador para entender bien la necesidad, perfecto, pero si no, trato de tenerlo, porque también uno se tiene que ir guardando cartas, o sea, no puedes de repente decir, hola, ¿qué tal? Este es mi business case, este es mi solución, este es mi demo, pará, o sea, vamos de a poco. Nada, aparte de eso, gradual, bueno, tengo, para la medida que nos está interesando, tengo balas, che, y la otra parte, para ir a la otra parte que era clave en tus procesos de beta, en tus reuniones, los próximos pasos, ¿no? Bueno, ¿próximos pasos? ¿los seteas en la reunión? ¿por qué? ¿qué es importante? ¿cuál es, qué es todo lo que contempla para vos el próximo paso? Bien, el próximo paso, o sea, para mí, depende, o sea, horrible decir la respuesta, depende, pero porque hay varias opciones, yo creo que la número uno es entender, o sea, a mí lo que más me gustaría, o sea, mi objetivo, si da la situación, es ya pactar otra reunión para revisar la propuesta, ¿se entiende? O sea, si yo tengo que armar una propuesta, yo después lo que quiero no es, por más que te la pueda explicar, si vos tenés en media hora que conversar sobre necesidades, que mostrar un business case, que mostrar la solución, ya sacar, a veces conviene, pero ya sacar la propuesta, explicarla menos en el aire, también es como que no, no está bueno, porque está bueno que vos tengas ese como proceso customizado de armarla, y después la puedas explicar y presentar. Claro. En la propuesta se van a encontrar por ahí con conceptos que escucharon, pero no los tienen tan, tan, tan claros, entonces lo que intento hacer es agendar otro llamado para revisar y explicar esa propuesta, que es totalmente distinto a enviarla. Y es más, si puedo no enviarla antes, mejor, y la muestro directamente. Eso me parece clave como próximo paso. Después también, muchas veces del otro lado, hay un próximo paso claro que es, yo ya entiendo de qué va esto, entiendo cómo se estructura una propuesta, porque ya trabajé con soluciones de este tipo, enviámela, que yo tengo que ir a hablar con, no sé, procurement, o tengo que ir a hablar con el VP. Perfecto. ¿Podrías tener una idea de una referencia en la que vas a tener esa conversación como para yo poder estar pendiente y darle seguimiento? Muchas veces también me justifico con que así como la otra persona tiene objetivos, yo tengo los míos, y tengo a alguien arriba al que le tengo que reportar, y tengo un forecast, y es, mirá, yo te voy a preguntar, tratemos de que sea lo más ameno este proceso, y decime más o menos para cuándo, y ahí ese día, por supuesto, tengo clara la información de decir, bueno, ¿pudiste hablar con tal persona? Y para el follow up, y como próximo paso también, con esto cierro, el teléfono, hay que llamar, o sea, hay que llamar. Vos podés hacer el seguimiento por mail, vos tenés que llamar, y eso también, no es lo mismo un mail que un llamado, porque en el llamado vos sentís el ánimo de la otra persona, te das cuenta si le importa, si no le importa, siempre te puede sorprender, obvio, pero para vos tener un pipeline limpio y un forecast real, el llamado para mí es completamente fundamental. Sí, sí, total, total, coincido, coincido. Te iba a preguntar algo más de, vos ahí también, este, cómo, no sé si, si indagás ahí para el próximo paso, si indagás sobre el proceso de compra, si hay algunas preguntas que hagas de eso, o cómo, cómo sugerís ahí, llevar eso para, Sí, lo, lo, está buena, está buenísima la pregunta, porque sí, y porque aparte, no solamente se pregunta, sino que también es un punto en el que, muchas veces, se, no sé si la palabra se traba, pero empieza como, como a tener un poco de tos el proceso, porque, no todos, cuando llegás a esa etapa, no son las veces los que conocen realmente, qué va a solucionar, es como, arranca un proceso nuevo, entonces, primero lo que yo trato de, de, de recontravalidar, es, si, para que haya también, para que valga la pena, que haya un próximo paso, es, de vuelta, sin la intención de generar ningún tipo de compromiso, si existe viabilidad en términos de presupuesto, ¿no? Y después, sin entender cómo es el proceso de aprobación, si de repente, si ella persona lo manda directamente a compras, si esa, o tiene que antes pasar por un VP, o sea, nosotros tratamos de, generalmente, hablar con, por lo menos, managers o directores, si eso tiene que pasar por algún VP, o tiene independencia presupuestaria, si lo tiene que pedir a global, porque en base a eso, también, yo me doy una idea de, de los tiempos que puede demorar, y la fecha de decisión que puedo tener, y, sí, y, en, la pregunta de cómo se estructura, incluso compras, la hago, porque a veces te encontrás con que hay una persona, para ese departamento, a veces, terminás hablando con el manager de todo compras, que después te deriva, a la persona que habilita el presupuesto de ese departamento, entonces, intento tener un mapa, pero también, me parece que tengo que, o sea, trato de tener cuidado con el momento, porque si no, no quiero dar a entender como que, ya querés saber cómo es el proceso de compras, o sea, pasaron 10 minutos, Juan, ya quiero, pero, pero sí, es obvio que traigo, traigo esa, esa cuestión, no sé si como próximo paso de primera reunión, sino tal vez más de segundo, cuando detecto un interés, claro, exacto, digo, presenté propuesta, me dice, ah, pará, me interesa, ahora voy a hablar con tal, bueno, aprovecho para preguntarte, en el caso de avanzar, cómo es ese proceso interno, como para yo tener una idea de los tiempos, y ahí, me meto adentro también. Sí, tal cual, tal cual, sí, o la primera, por ahí, preguntás, los próximos pasos, más tipo, verlo con el jefe, pero no vas a compras todavía, vas como viendo los, los del corto plazo siempre, claro. Los del corto plazo, el mapa, o sea, en el norte, en el largo plazo, me sirve, bueno, o el mediano, pero digo, en ese corto vos también te podés encontrar con que va a haber otro decision maker, y tenés que traerlo también a la conversación, y tratar de decir, parece que agendemos otra reunión sumándolo, y ahí como ir tratando de traer a todos los decisores a la mesa. Hay dos cosas que me comparo, que también de esto, que bueno, uno que tiene que ver, lo tenés tan presente que seguramente te apartás un tiempo, o sea, como que si tengo una hora, sé que cuando, cuando quedan cinco o diez minutos, por lo menos, tengo que ya ir cerrando ahí, y el otro, el otro que está bueno es esto de tipo, que lo hablabas, no sé si, o lo entendí por ahí como esto de, che, no quiere decir que el que te digan no en otras reuniones, este te va a decir que no, en cuanto a un próximo paso que vos sugieras, digamos, no es como que muchas veces, uno dice, no, ya no lo propongo, viste, ahí me decía mi equipo, suscribe a la próxima reunión, no, pero me dicen que no, y bueno, ahí yo revisaba como la proponían también al equipo, pero, también era, pero, la otra persona es como que vos la estás orientando, viste, un poco en el proceso, entonces, claro. es que muchas veces es, y también de vuelta, cuando depende un poco como lo que esté pasando, pero, es un caso, en el de decir, bueno, te propongo los siguientes próximos pasos, o sea, claro, pasa que bueno, eso, eso por ahí es una situación en la que, no se ven tan claros, y, por un tema de, de interés, o de cómo fitió, de la necesidad, pero yo, yo siempre, digamos, te propongo próximos pasos, por más que, que a veces, a menos que no sea fit, te digo, bueno, como próximo paso te propongo, enviarte esto, compartir esta información, y te parece que hablemos cuándo, y ahí dejo como el, el hueco, ¿no? Pero sí, o sea, y a medida que me voy acercando, o sea, si va pasando, ya ahí los próximos pasos son mucho más tangibles, es ok, hasta tal fecha para hablar con tal, hasta tal otra para la validación, y también empezar a poner, a medida que va avanzando el enmudo, mis límites en esos próximos pasos, porque mi propuesta no es válida para toda la vida. Claro, exactamente. Ok, entonces es como que, y ahí, bueno, hay distintas también estrategias vinculadas más al, al cierre, que también es un momento donde, muchas veces, viste, se puede poner frío, y hay algunas preguntas que te pueden ayudar como a destrabar. Claro, perfecto. Sí, bueno, Juan Martín, la última pregunta que te hago es, ¿algún libro, podcast, o, eh, influencer en LinkedIn que, que recomiendes? Sabés que, o sea, y va a sonar, bueno, demasiado gracioso, pero, o sea, yo te sigo a vos desde que trabajaba en Vitex, y la verdad que el material, está súper bueno, pero porque también, muchas veces redirigís hacia otros, otros lugares, u otras fuentes, y eso está, uno que tiene tantas opciones hoy, y me pasa también para informarme, o sea, yo soy miembro de una revista que se llama Redacción, que te tira la data, y después si vos querés ir a hacer un drill down en alguno en particular, te vas para ese lado, pero alguien en el que confíes que te arme como un resumen de las cosas más importantes, y porque también no hay demasiado, o sea, hay algunos que tengo en LinkedIn, ahora no me acuerdo bien los nombres, pero digamos que yo recibo tu newsletter, y para la mejora de buenas prácticas, más allá de lo que veo internamente, uso mucho tu canal, y bueno, todo lo que es primera ronda. Bueno, esto, ya después te paso el cheque por ahí, bueno, así que, bueno, ya lo conocieron entonces, Juan Martín, muchísimas gracias, ya lo que es Juan Martín Berneda, él es Account Executive in Digimine, ahí llevando un negocio de consultoría, grandes, que trabajan, bueno, consultoría y software a corporaciones, llevando eso, creciendo, bueno, Juan Martín, muchísimas gracias por esta primera reunión. Andrés, muchísimas gracias, fue un gusto, y hasta la próxima.